¿El calderín tiene un mantenimiento? O sea, si el cliente detesta que le está saliendo el agua marrón, ¿se le hace un mantenimiento? Sí, realmente las partículas de óxido van a salir porque realmente el metal no hace falta que se corrolle para provocar óxido. Es decir, el óxido que no tiene partículas metálicas es el óxido que tú pones un puerto de chapa en la calle y mañana por encima está oxidado. Los discos de freno en tu coche, estás dos días sin usarlo y están oxidados. Ese tipo de óxido no es dañino para este tipo de cosas. Sí, pero es lo que realmente provoca la decadencia del metal. Es decir, si eso está mucho tiempo ahí... No podemos evitarlo. Eso tenemos claro que está dentro del calderín y no lo vamos a evitar. Hay un tipo de óxido que sale del calderín que no es que ha jodido el calderín ya, que es natural. Entonces, habrá un estudio que dirá un calderín cada X tiempo o hay que hacerle un reseteo o hay que cambiarlo porque ya su degradación va... porque la condensación no es controlable. Ahora la normativa de seguridad que existe dentro del aire comprimido exige tres tipos de mantenimiento. Uno es a los tres años, que es el mantenimiento natural que exige el fabricante del equipo. Otro es a los seis años, que es el que exige el fabricante del equipo. Cuando estamos hablando de fabricante del equipo, estamos hablando de filtros, aceites y demás. Pero al de seis años ya entra también la OCA. La OCA lo que hace es una prueba de seguridad en el calderín. Que la tenemos que hacer, que nosotros tenemos que presenciarlo. El organismo del estado de control de calidad viene y prueba. Nosotros hacemos la prueba con una válvula de seguridad y probamos que está bien. Mayormente ese tipo de cosas, cada vez que la hacemos, la cambiamos la válvula directamente para no estar con riesgos. Y después hay otro a los doce años que se llama una prueba hidrostática. Esa prueba hidrostática es una prueba de la cantidad de óxido o corrosión que tiene el calderín interno. Se hace con una máquina, se mete agua, se mete presión y se ve hasta qué punto el calderín está afectado en la parte interna. Si pasa la prueba, pues se mantiene en otro tiempo más. Si no pasa la prueba, pues el calderín es la basura y un calderín nuevo. Por eso te interrumpía en este sentido de mantenimiento porque el mantenimiento estaría ahí. Estamos calculando que más o menos... El primer mantenimiento de los tres años es... Un mantenimiento, aceites y filtros como cualquier otro equipo que tenemos. Estamos hablando de los tres mantenimientos que exige industria o en este caso riesgos laborales junto con los mantenimientos que exige el fabricante. Es decir, industria dice que esto tiene que existir, pero no es lo que tiene lo que dice el fabricante. Industria en los dos primeros se basa en los papeles del fabricante. Todo equipo viene un dosier en el cual te dice cuál es el mantenimiento correcto que tú debes de hacer cada X tiempo. ¿Vale? Eso que te dice industria, quiero este papel firmado por una empresa que esté autorizada para hacer este tipo de mantenimientos. En este caso nosotros. ¿Vale? Quiere decir que nosotros somos responsables, una vez que firmamos, somos responsables de que ese equipo o cualquier otro equipo está óptimo para el uso. ¿Por qué sería un riesgo que un calderín que soporta algunas presiones? Exacto, exacto. Según industria, vamos hablando de, imagino que los estudios los hacen ellos. Según industria dice que un calderín o una instalación de aire puede tener un riesgo de explosión a partir de los 80, entre 80 y 100 bares. Eso no lo tiene ni la NASA, ¿vale? 80 o 100 bares. Vamos hablando de que nosotros trabajamos, en la industria trabaja máximo con 25 bares. Pero por riesgo, es una normativa genérica, ¿vale? Y todo debemos de cumplir. Por eso no vale la instalación de aire con soldada, ni la instalación de aire pegada. ¿Por qué? Porque si hay un riesgo de presión, de sobrepresión, eso puede estallar y le puede dar en la cabeza a alguien, le puede arrancar un ojo a alguien, le puede dar... No hablemos de un calderín, ¿me entiendes? De un calderín, si revienta una válvula de seguridad, solamente con la presión de 10 bares suelta a lo bestia en un tubo de 8, le da a alguien y le hace mucho daño, ¿eh? O no hace falta que le haga daño la presión. Ese tornillo sale desprezado y es una bala, ¿me entiendes? Es una bala, ¿me entiendes?